El texto se está empezando a conocer ahora y vamos a conversar, aunque sea a partir de lo que hizo público el presidente, con Guido Sack, que es director del área de Economía de Fundar, que es de Fundar Políticas, profesor e investigador de la UBA y de la UNSAM. ¿Qué tal, Guido? Hernán Capielo, Ariel Cohen, Juanjo Domínguez, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, Guido. A ver, ayúdanos a entender un poco esto que está planteando desde lo discursivo Milley cuando planteó despejar la X y nadie entendió nada a partir de ese momento. Mira, ahí lo que está diciendo Milley es que plantea un presupuesto en algún punto, si quieren llamarlo de déficit cero, o de superávit fiscal que sea como mínimo un monto suficiente para pagar los intereses de la deuda. No es nada nuevo. Al final de la convertibilidad también teníamos ley de déficit cero y, sin embargo, eso no solucionó los problemas de la convertibilidad. De hecho, esto se trotó en seis meses. Claro, exactamente. Yo creo que el problema que tiene, en términos generales, toda esta lógica que está usando Milley, es que plantea unas cuentas fiscales muy sanas, pero no mira la cantidad de dólares que tiene la economía, por un lado para hacer frente a los vencimientos del año que viene, y por otro lado para crecer y ni hablar para salir del cepo. Entonces, ahí hay algo que falta que son justamente los dólares. Sí, y también la cuestión social, porque también hay que ver hasta cuándo tira, digamos, también este crecimiento de la pobreza, la inflación que parece haberse estacionado en ese 4%, ¿no? También hay como una cuestión ahí de la que por lo menos el presidente parece que habla muy poco. Sí, efectivamente. La verdad es que la sociedad ha estado aguantando este nivel de actividad tan bajo, más tiempo del que muchos hemos pensado que aguantaría. Por lo tanto, eso también es una variable que nunca se sabe cuándo puede llegar a desencadenarse. Pero bueno, hay algo que es más certero que eso, que depende más de la actitud de la sociedad argentina, que es simplemente que el presupuesto no muestra de dónde va a obtener los dólares necesarios para sostener este crecimiento del 5% del que habla, sostener los pagos de la deuda, sostener una salida del cepo y un tipo de cambio que solamente aumente 18,3% el año que viene, en misma línea con la inflación, con una inflación muy a la baja, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el factor que genere esa baja de la inflación? No está para nada claro. Sí, y además que el incremento del valor del dólar es por debajo de la tablita que se aplica ahora y además no hay ningún anuncio vinculado con el cepo, digamos. ¿Es posible este presupuesto con cepo o es solo posible sin cepo? Bueno, eso obviamente no está dicho. La sensación es que, a ver, desde el lado que a mí me toca, yo estoy convencido de que cuando se salga del cepo se va a salir con una devaluación del tipo de cambio oficial por encima de estos 1.200 que en mi ley ahora dice en el presupuesto que va a estar el dólar dentro de un año y tres meses, ¿no? A finales de diciembre del año que viene. A lo mejor no tenemos cepo. Mejor dicho, a lo mejor todavía no está levantado el cepo antes de que termine el año, ¿no? Sí, estamos hablando igual antes de que termine 2025, no este año, sino el año que viene. Sería sostener el cepo todo lo que resta de este año más todo lo que resta del año que viene, más todo el año que viene. Entonces, la sensación es que con cepo difícilmente pueda refinanciar la deuda que vence el año que viene. Y sin cepo existe la posibilidad de refinanciar la deuda del año que viene, pero la inflación de ninguna manera va a ser 18% y tampoco la devaluación del tipo de cambio. Siempre los presupuestos que se envían al Parlamento son para no cumplirlos. No, digo, la experiencia hasta ahora nos demostró esto. ¿Por qué tenemos que pensar que después de este acto que hizo hoy mi ley, si este presupuesto es un presupuesto verosímil, digamos, y para mantener y para sostener? No, no, la verdad que es un problema que tenemos en Argentina, que los presupuestos no se cumplen, tienen siempre presupuestos demasiado osados, que hace que finalmente no sean una guía para la accionada del sector público en el día a día, ¿no? Ahora, se suponía que mi ley venía a terminar, entre otras cosas, con eso, con estas prácticas de la política, que si Argentina quiere bajar la inflación y volver a crecer, tiene que terminar. Es necesario tener un presupuesto equilibrado. Yo estoy, sin lugar a dudas, de acuerdo con que es necesario tener un equilibrio presupuestario, incluso un superávit para pagar la deuda. Ahora, claramente los supuestos de este presupuesto son irreales, no hay absolutamente ningún analista privado que tenga estos supuestos. Entonces, lo más probable es que vuelva a tener una economía sin guía para el año que viene. Y además, pareciera que esto se basa en que las provincias no gasten un peso, digamos, y que no solo no gasten, sino que ajusten lo que están gastando. Sí, efectivamente, bueno, lo que plantea es un ajuste fiscal que se mantenga, y que ese ajuste fiscal, la verdad que el presupuesto, dicho mal y pronto, hace agua por todos lados, porque no se entiende cómo con un ajuste fiscal semejante la economía va a crecer, porque plantea un crecimiento del 5% con un ajuste de esa magnitud. Y las provincias, sí, evidentemente, está tirándole el fardo, digamos, del ajuste a las provincias, como ya hizo en buena medida este año cuando interrumpió todo tipo de transferencias discrecionales. Este año el grueso del ajuste estuvo sobre las jubilaciones y sobre las provincias. Guido, la otra ecuación que planteó es que cuando haya crecimiento lo que va a haber es una baja de impuestos. ¿Se banca la economía incluso con una buena performance, una baja de impuestos tan significativa como la que, por lo menos, la que estaba declamada en el mensaje de mi ley? Sí, a ver, tampoco, al menos el presupuesto, por lo que llegué a ver en este tiempo, tampoco aparece como algo tan significativo, si está, que el impuesto país ya no existiría más. Ah, eso está previsto, ok. Sí, el impuesto país no aparece, pero sí aparecen las retenciones, por ejemplo, no plantea baja de retenciones en el año que viene. Entonces, esto es un hecho, si la economía crece, naturalmente el Estado recauda más sin tocar impuestos, simplemente por el hecho de que la economía crezca, porque todos consumimos más y pagamos más IVA, porque si la economía crece nuestros ingresos son mayores y pagamos más ganancias, entre otras cosas. Entonces, eso, efectivamente, un crecimiento de la economía podría permitir una reducción de impuestos. Ahora, esto basándonos en que la economía crecería 5% el año que viene, cosa que es muy poco probable, dado el ajuste que plantea, y dado que el tipo de cambio va a aumentar mucho más de lo que dice ese presupuesto. Guido, te agradecemos mucho esta primera mirada, estas primeras explicaciones, y seguiremos con atención el debate parlamentario y el presupuesto, para volver a charlar contigo a ver qué quedó de todo esto. Buenísimo. Dale, dale, cuando quieran, obviamente a disposición. Bueno, un fuerte abrazo, Guido Era. Guido Sack, director de Economía de Fundar. Guido Sack, director de Economía de Fundar.